En junio del 2016, Brookfield compra la famosa, el traspaso del 57% de rutas de Lima por 440 millones, tres meses después de la condena de Marcelo. Ahí está el tema, eso no, no puede ser. O sea, no hay manera de que el área de compliance le hubiera dado luz verde para esa condena. No, es imposible, imposible, y no solamente eso, he estado investigando más. Brookfield también estaba queriendo comprarle los tubos estos que están tirados oxidándose al sur, el gasoducto del sur, también quería venir Brookfield a comprarle su cochinada. Entonces Brookfield es como el reducidor, porque se entienda rápido. La persona que lo puse como ejemplo de otro programa, está el maldito Cris. El maldito Cris tiene celulares robados. Entonces viene Brookfield y le compra al maldito Cris, sabiendo todo el mundo que el señor es un criminal. Entonces no es normal y en Perú eso es delito. Por eso el procurador de la Municipalidad de Lima, que felicito que por fin tenemos un procurador que no es cómplice de la corrupción, como lo que he encontrado en la Moni Lima, ha hecho una denuncia penal, porque el tema es gravísimo. Ok, entonces con esto que usted está diciendo, que es bien serio. Es muy serio, yo te anuncio lo siguiente, yo estoy en contacto ya con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con lo que es la Bolsa de Valores en Estados Unidos, que es el SEC, también estoy en contacto ya. Empiezo a viajar con una denuncia que estoy redactando, estoy desde el día viernes redactando la denuncia con un abogado internacional, para poner una denuncia en el SEC y una denuncia ante el DOJ, que es el Departamento de Justicia americano. Entonces, ¿para qué? Para que el mundo sepa quién es Brookfield en Perú, ¿no? Cómo gana su plata. Brookfield, a través de Ruta de Lima, que es el mascarón, factura a quién? A la gente más vulnerable de Lima. No invierte un mango, factura 100 millones de dólares al año, invierte el año pasado un millón y medio, y remesa el resto, en mi opinión, remesa el resto a las cuentas de no sabemos quién. Sí, pero si esto es cierto. Explotando a la gente más pobre y vulnerable de Lima.